no es que estemos perdidos es que no es nuestro ambiente esta historia polarizada de que la verdad está del lado de la OTAN pero cual OTAN Dios mío se acaban de masacrar masacraban a como se llama a Yugoslavia porque fueron a meterse en la guerra de Afganistán fuera del continente y participaron en la guerra de Irak toda esa misma coalición que está ahorita contra y que a favor de Ucrania estaba para salir y antes y Libia porque bombardearon a Libia hasta exterminar Dios mío el régimen de Kadhafi no porque no sea Kadhafista sino porque uno hubiera querido esta misma coalición estar contra el belicismo usted se acuerda de un tal Sarkozy Dios mío que hablaba con una soberbia presidente francés ahora anda el francés en haciendo equilibrismo pero no tarda en que hará las mismas cosas que Sarkozy este usted sabe en cuantos conflictos ha intervenido Francia en África negra en África subsahariana pero por favor toda esa cantidad de demócratas de de y no por casualidad empecé por el rey belga que se cogió el Congo belga es que todos han posado de demócratas y todos son almas envilecidas Dios mío por ciclos de 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 ocupaciones y de guerras inmutas contra países indefensos y quien llamó a la OTAN para formar parte de la alianza de Estados Unidos en Irak en en Afganistán amigo esta guerra viene de la salida de Afganistán a donde nos acomodamos ahora para ver cuánta plata ganamos para ver a quién le vendemos armas para ver cómo alineamos fuerzas con tal que nos convenga solo que esta vez parece que se van a meter un tiro en un pie porque aislar a Rusia mis amigos es aislar a Alemania de dos tercios de su consumo de combustible los rusos astutos no le cortan el gas pero si por un efecto de esta guerra Rusia dijera ni un ni un barril de petróleo más y se le corta el gas Alemania empieza Alemania a paralizarse y a padecer la peor crisis de toda su historia no lo han hecho porque Putin sabe cuáles son las reglas de este asunto te doy unos coscotazos pero te estoy tratando de arreglar por debajo de puertas porque te voy a aguantar que sustituyas parte del gas que te exporto no mis amigos pero además y cuál es el interés de Estados Unidos en cortar el nexo con Rusia en el gas antes de esta guerra o es que había un anuncio de una guerra que venía y no se ve no es chico que el gas que llega Alemania es ruso y los yanquis quieren vender su gas licuado que es un 60% más caro que el gas que viene por tubería porque en última instancia esta guerra amigos como toda la guerra es por motivos económicos por usura por intereses de usura de cada uno de los participantes ahora como como se operó este milagro tan raro y vamos a hablar de esto con cierto detenimiento más tarde en el programa y él de acá sacó Maduro esa frase se ven tan bonitas esas banderas de Estados Unidos y Venezuela están las dos banderas juntitas juntitas se ven tan bonitas Dios mío pero ¿de carajo este loco sale ahora con esas jaladeras chicos imagínate los intereses económicos usted no ven que ese régimen tiene los días contados usted no ven que esa porquería de régimen chavista tiene el agua el cuello y viene por segunda vez Biden de la mano de Obama que no aparece pero está ahí detrás de él en la presidencia actual es el mismo Obama y Biden de antes de Trump eran muy amiguetes y mandaron a Shannon varias veces a negociar y ahora Biden manda Story el que era asistente de Shannon lo manda a negociar la reactivación de las relaciones con Venezuela por Ucrania eso es que ven maduro el momento para pasar de contrabando lo que es algo muy difícil de explicar ¿por qué cesa ahora Maduro de ser el sátrapa que era? ¿y por qué Maduro oculta un poco su mensaje belicoso contra Estados Unidos? porque aprovechan la guerra y sobre los muertos de Ucrania ahora pueden edificar su lenguaje de conveniencias diplomáticas amigos estamos pero en la realidad viva de intereses siniestros de cada nación contra otra para hacer prevalecer sus intereses o es que los intereses de Estados Unidos son pulcros y definitivamente sanos y que solo juega la democracia y la defensa de la vida sí es un cuento de camino para ingenio los miguia como lo llama este Fernando los medias este la gran prensa y toda esa camada de organizaciones empresariales de información buscan parcializar la población alrededor de lo que ellos consideran sus intereses se les complica cada vez más Rusia no es comunista se me va a secar la lengua y plantearlo no es comunista Rusia como se llama Putin puede ser nacionalista hasta fascista puede ser hasta ultraderechista y hasta ultramontano conservador un cagajón si quiere pero comunista no es tirano autóctico a todos y las banderas comunistas ya va las banderas comunistas eran las del ejército soviético que se mamó 26 millones de muertos de la unión soviética y con esa bandera chicos sostuvieron una enorme guerra contra Alemania en la segunda guerra y esa era la bandera de ellos hasta que vinieron chicos unos nuevos tiempos y se acabó el comunismo Rusia está manejada por grandes magnates como los de Gazprom como los de cada una de las grandes industrias de estado que se las cogieron los boligarcas del partido comunista y se cambiaron de chaquete ahora son los de Putin pero igual a los de Putin Ucrania igual y Ucrania igual al que sucedió como se llama un señor llamado Víctor Yanukovic no Yanukovic no fue el último Yanukovic en la plaza de como se llama en la plaza Maidán y lo sucede un señor llamado Petro Porostenco ¿Quién es Porostenco? 19 mil millones de dólares se había robado ese carajo 19 mil millones de dólares y ahí fue que aprendieron los chavitos a robar como es la vaina cuando agarran el poder 19 mil millones de dólares el señor este de las grandes finanzas rusas que entonces este aliado con otros burócratas armaron un tinglado mediático para hacer de Zelensky que era cómico esa era su profesión cómico de televisión una figura impresionante de una novela de una novela de televisión donde Zelensky chico a metralla o un senado ahí o una cama de diputados no sé qué y Zelensky en ese momento actor ahora lo ponen en la realidad a ser el mismo actor Zelensky a que digamos frague pues una opinión pública favorable a su persona pero está listo puesto allí por la plata de los magnates de la televisión que agarraron la señal de televisión del estado todo esto es una enorme estafa mis amigos y por decir esto entonces sencillamente uno es apartado también porque no es no es lo potable que hay que ser pues pero que más potable que querer ser neutral en esta bendita guerra señores nosotros no tenemos parte en esta guerra a nosotros no se nos consultó y si nos hubiera consultado yo no se le ocurra la necesidad la escupidez y la locura de hacer una guerra que la paga siempre el más pendejo entonces ¿qué viene para Ucrania? no sé no sé si Putin ya se cogió el pedazo que se iba a coger que eran provincias de habla rusa y de tradición rusa mire usted lee como me tocó leer a mí mucho de la historia de la revolución rusa y pero no sé cuántos del comité central del partido bolchevique eran ucranianos ucranianos tienen el segundo bordo después Lenín era Troki y Troki luce su uniforme escolar de bachillercito no sé del colegio donde estaba en Odessa y usted va a ver el pueblito donde nació y está en el corazón de ¿cómo se llama? de Ucrania arriba de lo que hoy es Odessa a la derecha de lo que hoy es Donbass en pero es ucraniano porque una buena parte de Ucrania era era de origen y de nombres y apellidos y de educación rusa bueno cambiaron las fronteras pero las tradiciones siguen hoy esas provincias rusas Putin dice devuelvan el de vaina aquí porque está mal repartida del estallido de la Unión Soviética porque eso quedó mal repartido todo eso en función de lo que cada quien pudo agarrar agarraron pero eso está en una especie de reconstrucción histórica donde Rusia aspira que le devuelvan y lo primero que quiso que le devolvieran era su puerto de Sebastopol donde estaba toda la flota soviética estaba en Sebastopol en la provincia de Crimea allí la península islote esa de Crimea entonces eso no es rusa por Dios mío si el 99% es ruso y diabla rusa y la ciudad era rusa de toda la vida ah pero es que eso había sido Ucrania si el loco Khrushchev se le ocurrió en el año 54 dárselo a su nativa Ucrania pero miren lo que estoy diciendo el primer ministro de Rusia era ucraniano el señor Khrushchev y Stalin donde era era de de Georgia chico de lo que está ahora en veremos porque después de una guerra que le apuñaron a Georgia hace como 8 o 9 años que quiso hacer la misma gracia esa de irse para la OTAN no se vaya volamos a envainar y no a qué nosotipan les han parado una invasión los rusos pero esa fue una guerra más callada la de Osetia del sur la provincia de habla rusa igualita igualito al tema de Ucrania con las provincias estas del este del este ucraniano resultado mis amigos el imperio ruso se reconstruyó y porque hay banderas de las tropas que eran es lo que será la bandera de esos regimientos cuando fueron fundados y estuvieron 50 años con esa égida de la hoja y el martillo pero el estado ruso no es comunista es un estado opresor como la inmensa mayoría de todos los estados es un estado de vocación despótica con un líder como este que de verdad gana las elecciones lo vaya a obtener como se ganan las elecciones si tiene el resto de las televisoras y las más grandes fortunas de Rusia que apoyan por supuesto y ahora es ventajista entonces un estado de presidente ventajista de mentalidad opresora de mentalidad gran ruso que quiere decir con esto que privilegia el nacionalismo ruso por encima de cualquier otro nacionalismo y se agarró el poder y no lo quiere soltar y va a morirse en ese cargo porque no tiene los valores que decimos nosotros que deben ser los de ellos que el gobierno debe ser alternativo y de corto periodo ya va porque esa no era la costumbre rusa la costumbre rusa es que tú te mueres en el carro los ares eran la familia Romanov desde el siglo XV hasta el siglo XX se morían en el cargo de viejos chicos o de las placas que le caían pero no era digamos no era no era un un zarato un salinato no se llama electo nada por el estilo los gobiernos los ponía el zar y entonces lo fueron recubriendo de formas democráticas lo que se llama la Duma el parlamento ruso bueno este eliminaron el zar desde la revolución y a Putin le queda bueno ya va a meter que yo puedo ser como el zar y entonces sin ser zar pues no tiene sangre zarista pero funciona como el zar de Rusia el señor Putin y él quiere por cierto que yo la ponga al límite a su vaina no déjame presidente indefinido a usted no le suena eso patriota venezolano que un señor llamado Hugo Chávez Fría resolvió que también él podía ser zar de Venezuela o mejor presidente vitalísimo esas son cosas que no se pueden juzgar a partir de parcialidades teóricas o históricas de lo que de lo que la juzgan Venezuela es hoy por hoy lo que es gracias a que ese loco Chávez se le ocurrió que iba a ser presidente vitalicio y desmontó el estado que teníamos pero no juzguemos con nuestra óptica lo que hacen los rusos allá y menos con los norteamericanos Norteamérica resolvió tener límite cuando el señor Rubén después de cuatro periodos ya 20 años del poder bueno el chico como que no le daba la salud aunque cada vez se oyen más cuentos de que le abreviaron su presidencia ¿tú conocías algo de eso? parece que le hicieron una envenenadita al señor de la Franklin Rufel entonces ¿cómo es la historia? la historia es que con tradiciones distintas Rusia juega con sus propias reglas en su guerra reconstruyendo el imperio ruso y los otros imperios no lo quieren no lo quieren porque Rusia tiene unos privilegios enormes de ser el principal productor de no sé cuántas materias primas es el más grande productor de hierro de petróleo de laina de laina de oro etcétera de gas y el gas entonces hasta ahora se convierte en la materia más preciada para el continente europeo bien todo esto para decirle mis amigos que sigan leyendo sobre sobre Ucrania y sobre Rusia porque eso va a seguir como tema por lo que nos queda de vida a mí menos que a ustedes pero esto va a ser un tema de largo aliento porque en la disputa del imperio ruso contra los imperios europeos puede pasar hasta por una guerra de mutua destrucción asegurada por una guerra nuclear hasta allí puede llegar la insensatez y la locura humana por tratar de agarrar bajo su control lo que es de otro bien ojalá no lleguen a ese disparate ojalá podamos seguir viviendo en este planeta porque una guerra nuclear en una noche del invierno posguerra que es un invierno digamos de neblina radioactiva y que no nos curamos no se salva nadie ni el gato pero suponte que no haya guerra no haya guerra mundial y guerra nuclear ah pero guerritas como esta van a seguir sucediéndose cada dos tres cuatro años cada uno que recupere su fuerza ¡pam! meten otra guerra a los imperios porque esta es la etapa que por definición no hay manera de entenderla distinta es la etapa de la dialéctica de imperios haciéndose aguda las contradicciones y los choques entre los imperios y veremos entonces a los maduros cantándole loas a la bandera ¡qué bonita! la bandera yankee y veremos toda clase de locura porque de lo que se trata son de intereses que cambian de acuerdo a los vientos lo de Venezuela lo vamos a abordar en la segunda parte lamentando que Godot no vaya a estar pero este tengo más o menos urgente porque entre los hechos que se nos vinieron encima es que ahora Maduro va a cambiar de bando de Putin a Biden y entonces tenemos que estar preparados para todas las locuras que hay en el medio donde nosotros tenemos nuestro presidente este presidente de hazme reír mundial que es el tal Guaidó paseando por ahí mientras Maduro entiende era anti Putin el Verón era anti Biden pero si se va a acordar con Biden el primer pato de la boda la primera gallina que deshuellan para el sancoño es a ti Guaidó acuérdate de esta vaina tú eres el que va a pagar los platos rotos de esta guerra de Ucrania nosotros no tenemos doliente tampoco en esto porque nosotros no somos pro Guaidó ni somos claro ya hubo unos días allí mientras duraba la estafa esta que parecía que podía ser parte de una escalada para echar a Maduro pero una vez que demuestra que eres el mayor gallina que ha parido Venezuela este entonces ya no se vale apoyar al señor Guaidó y desde los varios días después de ponerte es que no sé sencillamente desenganchamos en política uno no puede estar eternamente pegado a alguna estupidez que se le pudo ocurrir entonces esta historia no termina seguimos bajo el influjo de los nuevos tiempos y los nuevos tiempos mis amigos es la dialéctica de imperios nosotros que vivimos bajo el alero yanqui tenemos que repensar el país bajo el alero yanqui porque no podemos pensarlo de otra manera a menos que la decadencia en la que entró el Estados Unidos hace tiempo nos permita vivirla bajo una completa debacle ey y ustedes no creen que está ocurriendo en América del Sur América del Sur que la debacle norteamericana ya empezó cuando cuando hasta Brasil se les se les fuga del campo antiputín y se les va al campo pro chino o al campo pro ruso cuando a Argentina se les va al campo pro ruso y pro chino cuando en Chile no está dorado Chile elige un piazo loco allí de presidente digamos que es de partido comunista chileno amigos lo del sur del continente no es nada para para tener los nervios calmados esos vientos que vienen del sur para un cambio de óptica internacional llegaron a Venezuela con las dos banderas tan bonitas que se ven juntas la bandera norteamericana y la bandera venezolana según palabras del presidente Maduro del tirano del crápula Maduro para nosotros siempre será lo que hemos dicho que ha sido durante 21 años desde que eras canciller hasta hoy 22 años y más que nunca eres el ser despreciable que dirige un estado opresor pero los tiempos aconsejan ser un poco prudentes quizás no me oigan así en el futuro inmediato no vaya a ser que Maduro sea inducido a un cambio de conducta que cambie las reglas de juego y podamos entonces nosotros si no sufructuar del regreso del sirio o del fin de la opresión directa no vaya a ser que den volteretas tales que aconsejen por el bien de la patria que nos entendamos con el señor Biden del regreso